Leones, tigres, patos, pollos, flores, árboles y todo tipo de flora y fauna desfiló hoy por la avenida Madero de Morelia para dar la bienvenida a la primavera. Así con coloridas vestimentas que hicieron alusión a todo tipo de animales, más de 2.000 niños de diversas instituciones de nivel preescolar realizaron el desfile por un Morelia incluyente para celebrar la llegada de la primavera y conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Desde 1966, la Organización de las Naciones Unidas celebra el 21 de marzo como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual tuvo origen en el continente de África como un agente de cambio para promover la igualdad y la inclusión en todo el planeta. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.